Tras la comentada asistencia de Isabel Pantoja al baile de la Rosa de Mónaco, al que acudió radiante con un diseño con motivos florales en tonos fucsias y azules, la tonadillera ya se encuentra de nuevo en España. Isabel abandonaba Monte Carlo para regresar a Cantora y, al igual que a la ida, la tonadillera ha tenido a su disposición un jet privado, se supone que pagado por quienes la invitaron al evento, para disfrutar de una mayor comodidad e intimidad en las horas de trayecto que hay entre Mónaco y Jerez de la Frontera. Y sin la exclusiva fiesta benéfica, la artista se dejó ver pletórica, feliz y radiante. Todo ha cambiado nada más pisar suelo español. Una furgoneta de color blanco ha sido la encargada de recogerla a pie de pista, para que no se pudiera escapar ninguna imagen suya descendiendo del avión privado, y este mismo vehículo la ha llevado hasta un coche con los cristales tintados, al que la hemos visto subir muy seria e intentando ocultarse de las cámaras.